La Panamá en directo La Panamá en directo La Panamá en directo Los periodistas no andamos girando la cabeza a la izquierda, a la derecha, atrás A cada instante, sino cuando estamos concentrados en nuestro trabajo Y consideramos que en el transcurso de esas horas que nos hace a la vida Y al día de nuestra vida Uno anda como, y con el derecho que exige como cualquier otro ciudadano En paz en la calle Yo es importante poder repasar dos hechos que a mí me han sucedido El primero que uno creyéndose de vista ya grande Un poco, no voy a decir coherudo Pero con tantas experiencias en el trabajo Uno hasta logra decir Son gajes del oficio Es parte de lo que uno tiene que llevar Al buscar, a veces, visibilizar un hecho injusto Uno se argumenta muchas cosas Para darse fuerza y continuar Es un deber que siente como periodista Y como que uno entiende Que es una ambición este trabajo Entonces, deja pasar A mí el mes de septiembre Al finalizar Yo he tenido unos dos encuentros Y uno al inicio de agosto En la calle Yo camino hacia mi casa En mi trabajo Y fueron tres personas diferentes Tres hombres distintos Que se acercaron a mí Me igualaron en el paso Me aparecieron al lado De forma individual Uno por vez ¿No? Para decirme cosas como estas Ah, investigadorita ¿No ves? Investigadorita Caladita, bonita No lo puede tomar Ni siquiera como un piropo Pero como te digo Yo no soy una persona No me considero una persona Delicada Creo que soy una persona Que me ha curtido también la vida Para hacer este oficio Y solo una vez Me molesté O sea, estaba realmente Enfrenté a esta persona Y dice ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y solo sentí una mirada fija Y una persona que se retiraba Como las otras dos En su momento Siguieron el paso Dieron la vuelta Y pasó Pero ayer Lo que a mí me ha pasado Este Me pone a atar A vos Y me pone a decir Bueno Me he recibido Videollamadas Y muy insistentes Y he contestado alguna Y bueno Lo que yo he visto Y lo que me han querido mostrar Es Que pienso Es parte de ese acoso ¿No? Entonces Es una Es una Yo siento Que son Situaciones Que te advierten A veces por el trabajo Que haces Porque yo no encuentro Otra razón Yo no soy una persona Que hace una vida pública Más allá De mi ejercicio periodístico Porque sencillamente No tengo parada Para hacer No tengo tiempo Mi vida es trabajar Y tener la responsabilidad Como madre y padre De familia Listo Ahí Y termina La jornada Entonces Yo no puedo encontrar Otra razón Estimado Compañero Pedro Que el trabajo Y claro Tú decías ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Uno va preguntando Demasiado Va tocando temas Que incomodan Y el periodismo Y bueno Son estas cosas Yo pienso Estas cosas Que te provocan Este tipo Pienso De situaciones De acoso De amigrantamiento Yo lo he vivido En otros momentos También De mi trabajo periodístico Pero claro Los tiempos cambian ¿No? Uno va tomando años Y no tienes La misma energía Y fuerza también De hace 20 años Hace 10 años Y tienes Que preocuparte Yo me he preocupado Mucho De verdad Pedro Y creo que los periodistas Tenemos derecho A trabajar En libertad En paz Y en tranquilidad Transitar Este oficio Que hemos elegido Pedro Estamos hablando Con nuestra compañera Nuestra querida compañera De trabajo Mercedes Fernández Mechiperiodista Desde Santa Cruz Ella es parte De nuestra red Estamos hablando Con ella Porque Ha denunciado Públicamente Meche Que en las últimas Horas y días Ha sido víctima De amedrentamiento Ella cree A su trabajo Periodístico Porque en la calle Ella fue interceptada Por sujetos En distintas ocasiones Que de manera Burlesca Le dijeron Que Era Investigadorita Y demás cosas ¿No? Es un amedrentamiento Claro Y luego En En las últimas horas Video llamadas También Amenazantes Mercedes Tú me decías Que de pronto No encuentras Una razón Específica Pero en general Y los periodistas Siempre sabemos Que nuestro trabajo Desencadena Ese tipo De reacciones Meche Tú puedes Identificar Algún caso Específico El cual Hayas tratado En este último Tiempo Que pudo haber Provocado Este tipo De reacción Meche Pero Bueno Hay Un trabajo Cotidiano Que uno hace Es cosa Que pues Los periodistas Decimos Si lo sé No puedo Quedarme Mirando De palco Tengo que Preguntar Tengo que Investigar Yo vengo Hace mucho tiempo Investigando Un tema Y claro Yo no tengo Posibilidad De 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 acusar Sin pruebas Pero Tengo derecho A sospechar A A tratar De unir Hilos Y banar Qué es lo que Está pasando Conmigo Un caso Que En el que Vos Ves que Se ha Denunciado La violación De una menor Cuando tenía Cinco años Que hoy ya Debe estar Por los Ocho o diez años Es un caso Antiguo Que ha tenido Un historial Largo Que ha concluido En una sentencia Para una persona Y que Cuando Vas entrando Entrando A profundidad A pesar De la sentencia Porque una De las primeras Pruebas Que tienes Para ser Profesionales ¿Cómo Puedes Demostrar Que la justicia Se equivoca? La justicia Sí se podría Equivocar ¿Por qué no? Y tener Una inocente Acosada De un hecho Que posiblemente No sucedió Como lo contaron Y ahí está La verdad Histórica De los hechos Como dicen Los abogados Es que uno va Accediendo En el trabajo Periodístico ¿No? Una acusación Que no pudo Es que uno Ojea papeles Y vuelve a Calma Que puede Demostrar Que sucedió Una violación Con tres Informes Por eso Pero además En un historial En el que vemos Que muchas instituciones Muchas personas Que pusieron En su momento Todas Seguen Para apoyar En este caso Porque siempre Hay que ponerse Al lado De la víctima Llevado por principio Y hasta el final Hasta que no Me prueben Lo contrario Pero Es muy raro En este historial Mucha gente Se juega Apartando Con una historia Que te muestra Presión Desbaridos Abuso Extorsión Abuso De poder Relaciones Intóxicas Con el poder Político ¿No? Entonces La gente dirá ¿Por qué ¿Por qué me percen Esos proyectos Si ya está En la justicia? Precisamente Porque la justicia Y yo creo Que el oyente Debe estar de acuerdo La justicia No es como Quisiéramos Los orillanos La justicia Muchas veces Es injusta Y uno de los principios Que uno tiene Como periodista Es Tratar de buscar Un poco La verdad No lo vamos No lo vamos A encontrar Quizá Nunca O no vamos A hacer justicia Porque No está en nuestras manos Pero no podemos Quedar indiferentes Pero además Es algo que a mí Me preocupó muchísimo Me preocupa en este caso Nadie Nadie Pero nadie Ni de que se ve La niña Ni de la madre Ni de los jueces Ni de los menor Nadie Se preocupa Por esa memoria Que puede estar Siendo utilizada Y creciendo Reutilizada Cada día Y sabe Dios ¿Cómo no me va a importar Ese tema Como periodista Si yo estoy Criendo que tenemos Que luchar Por nuestros derechos Entonces Es un tema Que a mí Me llama mucho La atención Y resulta muy curioso Las cosas Que han ido pasando Y Termino esto de ayer O empiezo Esto de ayer Que es un modo Operario Contado por otros Y claro Uno dice No es la primera historia Ni la única Y otra El caso de Buenavista En el Dene Un pueblo Que arrastra Una avioneta Clama Despercula A las monjas Del pueblo Que vayan Y vean Porque el narcotráfico En sus narices Está abusando De sus niños De su pueblo ¿Y quién Ha hecho nada Hasta ahora Querido Pedro? No ha habido Hasta ahora Una autoridad Que leye A ver Que ese pueblo Clama justicia ¿Viene como periodista? Solo puede contar Avanzar Lo que quiere Estamos conscientes Que no Podemos Cambiar el mundo Podemos ayudar A que sea mejor Pero Me has pedido Que existe algo Y eso Es un amor Mercedes Toda nuestra solidaridad Tú sabes que cuentas Con nuestro apoyo Moral Y el que sea necesario Desde La Paz Estamos atentos A tu situación Meche No sé si tú Ya has presentado Alguna denuncia Por lo menos De manera preventiva Ante estos Amedrentamientos Meche Pedro Yo Me presento Ante tu audiencia Y ante Ante la sociedad Como Otro ser humano Que Siente también Los golpes ¿No? Yo quiero tomar El suficiente aire Para hacer la denuncia La voy a hacer Tengo derecho Como ciudadana A hacerlo Pero es muy fuerte Y perturbadora Estas cosas Que nos pasan Y voy a repetir Algo que Quiero que la gente Aprovechar este momento Que la gente sepa Que Esos periodistas Que están en la calle Esos hombres Están haciendo Su trabajo Ganándose el pan De cada día De sentimientos Y estas cosas Son golpes bajos Yo voy a hacer Mi denuncia Pedro Pero necesito Tomar La energía Y Tomar mi energía Porque Estas cosas Duele mucho Pero No te apartas Del camino Que has elegido Con la bendición Meche Recibe desde acá Desde la paz De Herbol La solidaridad De todos los colegas Nuestro abrazo Franco y sincero Y el estar alertas Vigilantes Lanzamos Esta alerta Desde Herbol Por lo que está Pasando nuestra compañera De trabajo Mercedes Fernández Allá en Santa Cruz Y ojalá Las instancias Correspondientes De manera preventiva Tomen las cartas En el asunto Meche Nuestro abrazo Estrecho Franco y sincero Y tú ya lo sabes Estamos en contacto Permanente Y vigilantes También desde acá Meche Que estés bien Cuídate mucho Y cuentas con nosotros Gracias Pedro Gracias Y un agradecimiento Que no tiene precio A ustedes Saludos Gracias Buen día Mercedes Fernández Nuestra compañera De trabajo Con esa denuncia Pública Y que creo Que es para Tomarla muy Pero muy En cuenta Una pausa Y volvemos Música Música CC por Antarctica Films Argentina